y muy bien todos chicos y chicas que tal como se presenta este video vamos a aumentar el capítulo Número 13 De Free Basket El último capítulo me gustó Fue súper sad No me gustó porque fue la expresión Fue muy sentimental Como toda esta temporada Pero bueno, a ver Se nos centró en la Sensei De nuestros alumnos básicamente De Angele Toru De Yuki Y de Kyo Se centró en ella Y en el pasado que tuvo con el doctor Es un segundo día Pero ese doctor Nos recuerda De cómo vivió ella siendo amiga De la otra chica De la que está enamorada De la que está saliendo el doctor Que al final, como sabéis Le lavaba la memoria Para que se olvidase de él Y no sufriera Porque se había vuelto loca Todo por culpa de quién De nuestra querida amiga Akito Qué asco de mujer, por favor Al fin Pues eso Pues nada Vivió como ella Que ella también se había enamorado De él Lo que pasa es que Claro, está a su amiga enamorada Y pues dice que No va a poder ser Lo que pasa es que se separan Y todo A mí Vive Lo vive con ese mundo En plan de Solo quiero que ella sea feliz ¿Sabes? Pero claro En esto Aparece nuestro amigo Nuestro 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 Joder Siempre se me olvida el nombre Del perrito Es que idealmente es el perro Siempre se me olvida Tío Pero bueno Le dice Vamos a salir Salimos Y nada Que al final es en plan De una relación En plan de Visual Y nada más No es nada más En plan Hola Hola Estamos saliendo Sí Y ya está ¿Sabes? Es en plan eso Pero bueno En fin Después Viene lo del haciente Luego de que la amiga Se vuelve loca Le borra la memoria No sabe nada más De ninguno de los dos Todo súper sad Tío Es que te lo juro Yo no puedo con el capítulo O sea Me duele Me duele Me duele Es súper sad Tío Después llora En presencia de él Sé cómo me enamora Luego de él En fin Los dos se me enamoran No lo sé Pero A mí Me dieron ganas De llorar De ternura De tristeza De todo Más tristeza Por la parte En la que me recordaron Lo de la antigua novia Del doctor Que cómo la borraron La memoria En plan Es que eso fue duro Pero en fin El capítulo 9 se llama bien Good Comienza el nuevo semestre Es verdad Algunos personajes Y el nuevo consejo estudiantil Dirigido por Yuki Comienza en serio Pero Yuki Conocido como una Pero Yuki Conocido como una mujer Y a otro sakurai Que siempre está enojada Están abrumados Es difícil hacerlo Con Machi y Kuraki Que tiende a ser propenso Y tiene bocas palabras Y Somonave Que es un niño Demasiado problemático Sin embargo El voto en ese día Cruzó mi cabeza Vamos a verlo Las imágenes Loco Nada La quitó Dios que chiquito Y no Mési chiquita Vale Este es el otro Consejo estudiantil Por lo que vivimos En su momento Lo también El consejo estudiantil Que tú eres el vago Que no hacía ni mierda Recordar Es que Nosotros no hemos Toda la serie Pero que Tampoco hacía mucha cosa Luego pues obviamente Esto es una mala Jugada para Yuki Por el simple hecho De que Ahora si tiene que Que el consejo estudiantil ¿Qué pasa? Pues que Pues eso va a hacer Que quiere hacer Que más a todo Ya que tienen que Volver a casa Puntos Así que eso le va a Perjudicar a Yuki Ore Ore men ¿Está hablando? Sí Bueno aquí vemos a Yuki Un poco desolado Un poco en plan En la mierda estoy Y aquí este No hay que leer Otra cosa es el día No me acuerdo ya Ya que salieron Hace Cinco capítulos Creo Hizo Cinco minutos Creo Y ya está Pero super sad Bueno vamos a ver El avance Quitando la publicidad De mierda Porque Fembet Es una puta mierda Es servidor Ya sabéis Si queréis ver el anime No lo veis en Fembet Porque es una puta mierda Bueno el capítulo siguiente Se llama Segu Ya Gracias Si hay un capítulo Seguro Esa parte No me pongas justo Esa parte Es que esta parte Fue la que me jodió Fue muy dura Esa parte Te lo juro Fue muy dura Ah Segure Segure es un puto cabrón Eso No me acuerdo el nombre Era Segure Que lo hacía Para acercar la relación De ella De la sensei Con el otro Con el doctor Es que fue La puta Puto cabrón Puto Segure Está mamado El cabrón Está mamado Está mamado El Segure Se la rifa El cabrón En fin Así que nada más Yo aquí lo dejo Vale Hasta la próxima Muao 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 Gracias por ver el video